Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos acá en el partido de Boca contra la defensa y justicia en los cuartos de final de esta copa rara creo que es mi copa de la Liga Argentina, no sé, pero bueno en un momento, antes de que se juegue el último partido, iba a ser Newell seguido a jugar con Boca pero nos tocaba la defensa y justicia, un rival, tres veces más difícil va a ser medio complicado la defensa y justicia, por el equipo que tiene, que es un equipazo así que Boca viene tres partidos seguidos ganando y de esos tres partidos no ha recibido ningún gol, me sirve eso, pero le tengo miedo a la defensa y justicia yo a la defensa y justicia le tengo miedo, porque es un equipo muy bueno vamos a ver qué pasa, no sé, para mí va a ganar Boca, 1 a 0 eso va a ser en el pronóstico dale dale, dale ¡Vamos Boca! Maxing ganó 5 a 0, creo que en el minuto 25 iba 2 a 0 Racing y después no lo vi más, no vi el resultado más 5 a 0, creo que en el minuto 25 iba a ganar, lo sirvi de Palermo ¡Pero! ¡Uuuuuh! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Qué buen arqueo que es un sign, boludo! ¡Qué buen arqueo que es! Tenemos cinco minutos ¡Vale envío de Villa! Y queda mucha seguridad ¡Ah! ¡Nooo! ¡Boludo travesaño a la concha de mi vieja! Bueno, igual Estoy seguro que va a meter un boludo acá, vamos, dale ¡No, Oscar Romero no! ¡Oscar Romero no! ¡Oscar Romero no! ¡Oscar Romero no! ¡No, no! ¿Ves? ¡No, no! Es muy malo el chabón ¡La realidad es fe y justicia! Es un pelotudo ¡No, se va a la... ¡Es malísimo Romero no! ¡Nooo! ¡No le falta! ¡Amarilla! ¡No está la mierda! ¡No le... No le hizo nada, boludo ¡No le hizo nada! ¡No le hizo! Bueno, sí, fue a Amarilla ¡Fue a Amarilla, fue a Amarilla! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Por la concha de la logra, por! ¡Sí! ¡Dale! ¡Gol! ¡Vamos, Paul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Buenísima! 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 ¡Dale! ¡Pero no vas a chequear la supuesta falta! ¡Aún data la mierda! ¡No! ¡Lo van a morar, boludo! ¡Amarilla, boludo! ¡Pero dale! ¡Chupame la pija! ¡A ver! ¡Fue falta! ¡Pero para Amarilla! ¡Buenísima! ¡Joder, boludo! ¡Dale! ¡Está bien anulado! ¡Porque fue falta! ¡Pero dale! ¡Para Amarilla no es! ¡La concha de mi vieja, boludo! ¡Sí! ¡No! ¡Qué mala suerte, boludo! ¡Dale! ¡Chupapija! ¡Qué cobrás, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta de mierda, boludo! ¡Dejate de joder! ¡No fue nada! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Caen una meta ahora, gordoputo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, boca! ¡Vamos! O sea, la comió un Sain, ¿eh? Igual, creo que hubo un desvío o algo que le tiró. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La herko! ¡Vamos! ¡Pergares, pergares! ¡Se lo tiró muy a la mano del arquero! si se la tiraron, la tiraron ahorita vamos un poquito mas para acá me parece uuuu que lindo esa, que lindo que lindo esa dije que lindo cani linda 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 ah se le fue, ah no 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 pensé que se le fue muy larga vamos a ver dale ayyy Paul volvare bien 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 salio eh bien salio bien rossi bien rossi uy boludo, era buenisio eh era buenisimo el cabezazo boludo era buenisimo yo le dije amigos es un arquirazo de un sain boludo bien nooo vamos a asustarme como asustarme rossi rossi uy ay dios rossi 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 bando uuuu linda pase gol vamos ramirez gol gol va boca Vamos Boca Gol Dale, dale, dale Boca dale Dale, dale Boca dale Dale, dale Boca dale Vamos Golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, bien Vamos Boca Buena gente Boca ganó 2 a 0 Juega con Racing La siguiente ronda, Racing que viene invicto No sé cuantos partidos Pero bueno, Boca viene 4 partidos invictos Sin recibir goles Así que espero que la racha siga Esperemos para Boca que la racha siga Espero que les haya gustado este video Suscríbanse, denle like aquí a la campanita Muchas gracias por los distintos suscriptores Y nos vemos en un próximo video gente Chuchu Chuchu Chuchu